Hola, rellicitos, ¿cómo estáis? Espero que también como yo, por después de estar pensando por mucho, 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 mucho tiempo, porque los chicos guapos como yo también pensamos, he ido a abrir mi canal de YouTube, así que bienvenidos. ¡Aquí a dos, toma, tres mil seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta! Para las pocas personas que no me conozcáis... ¡Hola! Ya. Escena dos, toma, tres mil quinientos. Soy Alekki. Para las pocas personas que no me conozcáis y no tengáis Wi-Fi, voy a hacer una breve presentación de quién soy. Modela. No, espera, voy a hacer repetir otra vez. ¡Secuencia dos, toma, tres mil seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos! Para las pocas personas que no me conozcáis y no tengáis Wi-Fi, voy a hacer una breve presentación de quién soy. Soy Alekki, modela, cantanta, actora porna, futura ganadora de realities y ahora, youtuber. La verdad es que me considero un chico que siempre hago lo que me gusta, no me importa lo que piense la gente. Y este año me he propuesto hacer muchas cosas más que porno, entonces quiero que con este canal me conozcáis más a mí porque hasta ahora, como soy, como persona, me conocíais muy poquito. Habéis visto alguna entrevista mía, pero no sabéis como realmente soy, entonces espero que con este canal me conozcáis más a mí. ¿Qué me pensabas? Cuando yo era pequeño nadie apostaba por mí porque me decían que como no sacaba buenas notas nunca iba a llegar a nada. Pero realmente me considero un chico súper luchador, soy muy soñador, pero realmente me pongo unas metas y hago lo imposible por cumplir mis sueños. Así que resumiendo y acabando, en este canal de YouTube voy a hablar de muchísimas cosas. Voy a hacer vídeos súper divertidos que os vais a partir y luego voy a hablar de temas más serios. Y deciros que, de verdad, si queréis conocerme, si queréis saber más de mí, por favor, seguidme que os aseguro que os van a encantar. Este es un poco mi vídeo de presentación. Así que un beso, relletitos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero! ¡Soy Alen King! ¡Chicos, que soy Alen King! ¡Bienvenidos a mi canal! Pero miradme. ¡Venga, miradme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Alen King! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! ¡Hola! ¡Llamando! ¡Hola! ¡A ver mi canal! ¿Dónde vamos otra vez? ¿O no? ¡Sí! ¡Soy Alen King! Gracias.